Sin duda el empuje en ese momento de Patricio, que te llamaba y de hoy para mañana hacíamos una presentación, vamos a presentar un proyecto en una reunión que se generó en la Quinta Asturiana y en la semana hicimos un bosquejo y eso presentamos una cosa hecha a mano alzada, una cosa tan rápida e inmediatamente repito todo el mundo, que bueno, que bueno